Hola muy buenas a todos amigos, hoy te les traigo otro PVP comentado contra un Okra que ya es prácticamente de mi mismo nivel Pues si, es de mi mismo nivel 182, ahí podemos ver, ahí está el nivel 182 y pues yo 183 por un nivel, no hay la gran diferencia Bueno y en este PVP ya podemos ver que es contra el Okra, si, y quería comentarles varias cositas Más que todo por ejemplo, que creo que voy a dejar de subir tanto PVP y me voy a dedicar más al Coliseo Que me parece que es mucho más emocionante que PVP, y subiré PVP cuando sea nivel 195 o 191, por eso lares Ya que este nivel, soy consciente que estoy subiendo videos de prácticamente 2 minutos Y la verdad es que no me gusta subir así de corto los videos, no gustaría que fueran por ahí de 10 minutos, 2 peleitas, así Entonces comenzaré a subir, pues más que todo comenzaré a subir, repito, comenzaré a subir Coliseos Ya armó grupo porque antes me metí así a lo loco y la verdad es que me reventaban, salían unos noobs Que usted dice, este noob que, de donde salió? Es una nueva raza de noobs en esta tierra Bastante malos, y niveles 180 y son, madre mía Entonces bueno, aquí ya comenzando pues, perdonen si me desconcentro un poco, ando en Alma de Cuna en Frigos 2 Y dirás, porque ando por aquí, es que quiero subir de nivel el timador, pues para traer los PVP del bueno Porque a este nivel la verdad es que el PVP es da asco, como les dije, es bastante feo Y en este no comentaré el PVP porque lo podrán ver, mejor les diré informaciones sobre el canal Más que todo que voy a subir Coliseos buenos, comentados por Skype, con amigos La diversión así, que cuando uno juega con amigos se la pasa mucho mejor y planea mejor las cosas Porque en el chat a veces uno no alcanza, el otro la embarra En cambio que por el Skype usted le puede gritar lo que sea, que haga esto, haga esto Y si no lo hace, pues lo puede agarrar a groserías o algo, pero igualmente Entonces, más tarde les traeré un Coliseo que grabé con un amigo de Dofus, claro, se llama Brigida Subiré varios Coliseos con él, haré una serie que se llamará No sé cómo Serie de Coliseo Entonces, bueno, planearé la serie, será como a empujones la de Skade Recuerda que iba con el Sobal de empujes y el Steamer del hermano Pues aquí vamos con dos timadores y un Steamer Ya hemos practicado con dos peleas en Coli, la cual ganamos las dos Una bastante penosa, hay que decirlo La cual más tarde voy a subir al canal, que eso sí me parece buenos videos Y bueno, en el próximo video comentaré mejor aún todo, ya que he dejado un poco de dudas Y bueno, dadle a like si les ha gustado el video Suscribíos para ver los próximos videos Y hasta pronto, gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!